Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de OVTES En esta ocasión os voy a comentar un mazo que ha caído en mis manos de Fallout London, que ya vengo un poco tarde pero bueno, he tenido un parón en el canal y espero retomar y hacer más vídeos Y bueno, aquí lo tengo presentado, gracias a mi amigo Alberto que me lo ha pedido conseguir y vamos a abrirlo y a ver que tal va Bueno, ya le acabo de quitar el precinto y bueno, pues, caída de Londres A mí me gustan las cartas en inglés las reglas del Storyline y bueno, los vampiros que lo que yo creo que todos coincidimos en que es lo mejor de esta ampliación el resto, pues, es para mi gusto y esta es mi opinión o subjetiva y lo que yo creo y lo que a mí me parece esto es mediocre mediocre es la palabra y siento decirlo, pero es mi sentir ya está y creo que podrían haber hecho otras cosas pero bueno, ya está también hay que agradecer pues que hayan sacado contenido nuevo que oye, que no está mal tiene su parte buena y su parte mala los vampiros, como he dicho, creo que es lo mejor que nos da la ampliación tenemos una disa que es camarilla puede entrar en combate con cualquier aliado o vampiro más joven como acción directa pero vamos vampiro más pequeño que ella si caza exitosamente no se endereza o sea que bueno pues tenemos un par de un par de disas Adelina da Silva un Brulla de la Camarilla y rescatar un vampiro más antiguo le cuesta dos menos o sea saca gente gratis del soporte y es carna anarquista como yo digo o sea que pues un par de Adelina un par de Chunhei que este es muy bueno a mí me parece muy buena vampiro de 7 con sus 3 avanzadas como tiene que ser y una vez cada combate puede quemar no de sangre para tener un golpe adicional que no cuenta el límite y más una fuerza esto es brutal o sea esto es brutal carne anarquista también pues tenemos dos Chunhei que no está mal es de agradecer vale también hay que decir que en la baraja nos vienen al menos dos copias de cada con lo cual si te consigues hacer dos si te pillas dos mazos de estos pues tienes la crista pues es full otra brulla Wenliang Arwing que capacidad 9 no tiene título sus 3 avanzadas de clan y bueno fortaleza, dominación y animalismo que bueno están ahí residuales pero se puede hacer algo con eso y durante una acción que haga Wenliang puede quemar uno de sangre para dar a un a un vampiro que bloquee menos uno interced entonces y más una fuerza bueno tiene como digamos un más uno así hilo y un poco camuflado pues un par de Wenliang un anarquista el Mickey Wroehler que te da más una fuerza en combate con vampiros más antiguos con vampiros más antiguos entonces es curioso y su sed de protean fortaleza celeridad y animalismo de la celeridad es curioso aquí en este vampiro pues un par de Mickey Rowena otro gangrel camarilla fortaleza y y animal y perdón y protean una potencia añadida de gratis y el animalismo que podría estar superior siendo de 7 pero bueno puede prevenir un daño no agravante cada ronda buenísima habilidad y ella puede como golpe hacer fin de combate contra hombres lobos si se cruza si se cruza alguno buenas habilidades para mi gusto le falta el animalismo a tope pero es muy buena también y camarilla bueno Markavian el Abraham Melon capacidad 8 sus 3 disciplinas de clan a tope tenemos fortaleza y dramaturgia de regalo aunque sean básicos y puedes jugar cartas que requieran trémeres como si fuera un trémeres además si estás ready tú tienes más uno de mano o sea esto lo saques y te da muy bueno muy muy bueno las combinaciones que se me ocurren son muchísimas con este vampiro es que es lo mejor de esta de esta malaza la la crista que es genial me parece muy bueno es lo que más me ha gustado Darío puede robar un equipo que no sea electrónico vehículo o arma como acción directa y ofuscación básica bueno dominación y osp avanzado está bien no es mal vampiro me gusta Darío puede girarse para dar a otro noferatu más o sigilo y las acciones directas le cuestan a ella uno más de sangre a mí no este no me gusta y encima no tiene dominación personalmente no me gusta pero bueno ya cada cual este vampiro me parece bastante mal el guardián capacidad 4 es un noferatu le falta la ofuscación y tiene seriedad no entiendo nada no comprendo nada no puede hacer acciones directas no sé que tú controles otro otro noferatu único el guardián puede girarse después de la resolución de una acción exitosa de un sangrado de la resolución de una acción exitosa de sangrado contra contra ti para entrar en combate con el que con el que te has sangrado bueno tendrá sus utilidades a mí no me gusta grupo 6 son todos grupos 6 creo sí Oscar Anasov ofuscación animalismo la potencia básica pase de 8 celeridad bueno prefiero que me quiten celeridad y me den mi potencia avanzada que es de lo que viven los noferatu durante una acción Oscar puede quemar no de sangre para dar un vampiro que tú controles y más un interced muy buena habilidad muy buena y tiene más unos sigilos adquiridos pero sin dominación pues tampoco hacemos buenas cosas Richard de War por lo menos si tiene el astre suyo avanzado potencia ofuscación y animalismo y bueno la otomaturgia de regalo después de que sangre exitosamente puede girar puede mirar la mano del objetivo del matusalen al que ha sangrado a continuación puede quemar de sangre y descarta una carta de estabilidad polludísima es muy buena la habilidad que le falta la dominación que tienen otros noferatus que están viniendo con dominación pero bueno no es su disciplina de clan yo lo comprendo pero es muy bueno y la habilidad es muy buena y lo que si veo es que quizás le faltaría algún voto un votito estaré bien que fuera por lo menos un primogénito pero bueno tolador Regina Blade muy muy buena bueno muy bueno 5 es lo que se pide que tenga dos disciplinas avanzadas cada vez que tú juegas una carta de localización puedes usar uno de sangre para pagar uno o todos los costes de sangre o pool no está mal te reduce los costes de localizaciones y tiene dos disciplinas avanzadas por 5 ni tan mal Rose otro tolador gana más uno sangrado mientras tú controla mitra pues este evidentemente palmazo de mitra ofuscación y presencia y más uno a ver si está mitra crema ice daniel camarilla si está ready tú puedes usar una fase de descarte para añadir uno de sangre como si tuviera una luz pero en la fase de descarte sin usar el descarte claro y un básico de tamaturia bueno no es la panacea tampoco ray sansa dominación avanzada tamaturia que tiene su disciplina clan yo me falta una avanzada pero bueno vamos a ver la habilidad tiene durante tu fase enderezado puedes mover uno de sangre o vida entre el rey y un aliado mortal o mago que tú controles no puede exceder su límite de sangre pues no es mala habilidad para los mazos de mago no está mal lady scarlet churchill camarilla y te dice bueno tienes 5 es un ventruch presencia avanzada fortaleza dominación tú y scarlet puedes jugar cartas que requieran torador como si hayas fueron toradas no es mala habilidad para ciertos mazos que no están mal pero me sigue faltando una disciplina mientras bueno un poco más podemos decir este vampiro que ya no se haya dicho pues lo voy a bueno tiene su presencia su fortaleza su dominación de clan que es un ventruch y potencia avanzada que es el regalito por ser de once es independiente los vampiros más jóvenes deben quemar uno de sangre para intentar bloquearle o para votar votos contra las votaciones llamadas por por mitad más dos sangra y dos votos flojo de votos pero es una máquina es brutal este vampiro es muy buena Queen Annee la nueva versión Príncipe de Londres sus tres disciplinas de clan ofuscación gratis auspes gratis y durante Príncipe de Londres con dos votitos y durante el paso de votaciones de un referéndum llamado por Anne puede quemar una nueva sangre para forzar a un vampiro más joven de la camarilla a abstenerse después que ella si diableriza se endereza y aparte además una sangra pasa un vampiro genial una habilidad muy buena sus dos votos su disciplina al tope su regalito de ofuscación vampirazo muy bueno me gusta Valerius capacidad 9 sus tres disciplinas de regalo potencia celeridad y osped camarilla si Valerio es camarilla y no es un príncipe puedes robar el título de un príncipe con una acción directa es gracioso este más una sangra además no está mal me gusta porque le quitas permanentemente a bien dos votos si lo consigues hacer y bueno ya entramos aquí como podéis ver la mayoría de las cartas es cripta lo cual hace que esta baraja con comprarte dos barajas si tú lo que quieres es la cripta vas que te matas y tienes cuatro copias de cada vampiro yo me he pillado una porque realmente si necesito otra pues ya la pillaré pero el resto que son estas cartitas de aquí que son muy poquitas veis que son muy pocas mediocres si hay alguna carta que es buena que tiene su utilidad que es interesante pero muy triste el museo británico de Londres más uno a mano dos de pool los minions que tú controles pueden enderezarse después de la resolución de una acción exitosa para equiparse con un equipo que no sea electrónico vehículo arma desde tu mano y un minion puede enderezarse una vez de esta manera cada turno y esas cartas de equipo cuestan uno menos de sangre o pool esta carta no es mala pero bueno dos de pool creo que hay cosas mucho mejores salvo el mazo específico para que te equipes y por ejemplo un hero nichetu me enderezo tal bueno el etu operative mortal con 3 de vida no de fuerza cero de sangre y no es único con lo cual podría hacerte un mazo de millones de esto pero es que esto no hace una mierda puede golpear uno R y tiene una maniobra y puede quemar un vampiro en su pol bueno esto no está mal pero es que es que no te vienen un par de IQs de estos la famosa jeringuilla que bueno la gente dice ya que se está haciendo mazo con esto bueno es un golpe de 3 daños no prevenible y la ponemos en el en el vampiro oponente y se convierte en una carta que dice cartas de vampiros que requieren disciplina cuestan uno más de sangre después de que este vampiro case quema esta carta bueno a ver no está mal pero no 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 el Michael Harris el incinerador dice único mortal con 3 de vida uno de fuerza uno de sangre operación antigen esta es la famosa clave de operación antigen que se podría haber aprovechado mucho más puede buscar en tu librería por cartas de equipo con una acción de mazo no sigilo dice los requerimientos los tienes que pagar normalmente y luego la baraja si él está en combate con un vampiro puedes quemar un pull una vez cada ronda antes de que el rango sea terminado para setear el rango para decir no estamos a largas o estamos a cortar seguro y 3 de pull muy caro podría haber hecho alguna cosa pero bueno está bien el mitraereum del hondro si tú no controlas a mitra o sea este es para hacerte el mazo con mitra durante tu fase de invulencia puedes buscar en tu crista por una copia de mitra y revelarlo y ponerlo a tu zona incontrolada y durante tu fase de enderezar puedes añadir un nuevo sangre a mitra o a un mitra un miembro un miembro del misterio de mitra bueno esto es para bajo el mazo de mitra el culto de mitra que es trifle pones esta carta en un vampiro con tu controles que no sea mitra este vampiro es pues miembro del misterio de mitra y tiene un voto más mientras tu control es a mitra este vampiro gana más un intercedo de las notaciones directas contra mitra o contra los misterios de mitra cartas o miembros un vampiro solo puede tener un culto de estos bueno pues un par de estas dos tres el cuarto general de móvil de antigen que dos de pool operación es bueno una localización única puede un aliado de operación antígeno como un como uno de estos un ecu de estos por ejemplo puedes ir a esta localización para entrar en combate con un vampiro con mano de sigilo o sea este dice giro esto y entro en combate con ese y tu puedes ir a esta localización para añadir una cantidad de vida a un aliado de estos es tu ecu operative o uno que sea antígeno de estos que tu controles hasta rellenarlo dentro de vida ostia que me queda uno de vida por locuras y tu puedes girar y quemar dos de pool para cancelar una cartación que tenga como objetivo a un ostia que me lo llevo con un con un entrance menos pago dos de pool no llévatelo tío con dos de pool saco otro o es que no se bueno no me termina con ver esto y bueno esto es lo que hace el móvil no está mal pero no a mi me parece vuelvo a reiterar muy mediocre es curioso eso sí vale y es de agradecer que hayan sacado este contenido nuevo y sobre todo esto esto es lo interesante del mazo la crista pero es que vampiros ya tenemos a patar así que que no está mal estos son buenos añadidos pero no ritual goblet este vampiro tiene más un nivel de de tramatoria vale rescatar un vampiro de sopor cuesta uno menos y una vez cada turno este vampiro puede enderezarse después de rescatar un vampiro al sopor no está mal si tú juegas desde el sopor o sabes que vas a ir mucho al sopor pues no es mala carta pero no tampoco es shard of london de shard london dos de pool localización única si tienes el edge puedes girar esta carta para reducir el coste de una carta que tú juegues en dos pools o blue vampiros pueden robar esta inclusión como acción directa ventrue tiene más uno sigilo durante para robar esta carta no es mala carta a mí me parece buena carta fijaos que los dos de pool si tú tienes el edge primero tienes que tener el edge vale y y y luego bueno tienes o sea como mínimo tienes que tener esta carta por lo menos un par de turnos para para rentarla y robar el edge o sea conseguir el edge y para rentar esta carta tenerla el primer turno para pagarla y el segundo turno para pagarla no es mala vale no es mala carta pero es que volvemos otra vez lo mismo tenemos la lo que cabe en un mazo de infinito y y esto antes que meter esto se pueden meter muchas cosas más pero bueno ahí está valeridía antigen commander único mortal aliada es un único mortal con tres de vida uno de fuerza uno de sangrado y operación antigen tres de pool no es barato y prefiero un wargul si valería es en combate con un vampiro puedes quemar uno de sangre uno de pool ojo uno de pool no uno de sangre una vez cada ronda para hacer que ella sea inmune a todo el daño que no sea agravante de un golpe o un efecto de daño por ejemplo unos pollos por ejemplo vale una vez cada turno después de un combate que en el que esté valerí termine ella puede enderezarse si el oponente vampiro no está ready cuidado si se ha enfrentado con un vampiro si lo ha conseguido por un giro del destino mandar los soporos quemarlo no se sabe yo no sé cómo imagínate que tiene un iboripou o algo vete a saber y lo ha tumbado pues se pondría de pie y estas son las cartitas vamos a ver yo quiero también comentar yo he dicho que a mí me parece esta ampliación mediocre vale pero es cierto que son cartas que son nuevas es curiosa la ampliación vale son poquitas cartas nuevas son muy poquitas mucha crista que lo vuelvo a reiterar a mí es lo que me parece más interesante de esta ampliación de bueno de este storyline y yo lo que os recomiendo sobre todo a los jugadores nuevos que para hacer pool de cripta está muy bien no está nada mal comprarte un par de mazos de estos además son baratos 9 euros 10 euros por ahí anda te hace un pool de cripta muy interesante para ir variando cositas y los vampiros son bastante buenos en general las cartas de biblioteca bueno yo creo que son más como como un añadido así un poquito para que tengáis alguna cosita para hacer más oscuriosos y tal pero no son nada del otro mundo podrían haber hecho pues algo bastante mejor en mi opinión vale vuelvo a reiterar que es mi opinión y bueno estas son mis impresiones de de Fall of London que bueno no es nada nuevo ya hace tiempo que ha salido y tal pero yo tenía pendiente haceros este vídeo y bueno espero que os haya gustado y espero que nos veamos más a menudo por mi parte tengo que retomar un poco y subir un poco más de contenido de vídeos de al canal con más análisis de mazos que se me ocurren que vea por internet y tal y animar un poquito más el canal que lo tengo un pelín lo he dejado un pelín parado estos meses gracias a todos por seguirme y nos vemos en el próximo ¡Gracias!